Danza Alma en Movimiento regresa al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo este 17 de julio en una función que será gratuita. La danza clásica y contemporánea se toma en la capital del país y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Vuelve Danza Alma en Movimiento, una puesta en escena inspirada en el ballet que busca establecer un diálogo entre los cuerpos y las técnicas de las relaciones humanas. Alma en Movimiento ha logrado la consolidación de una formación de excelencia en danza clásica y contemporánea a partir del rigor, el empeño y la dedicación de los maestros a cargo del programa. Así, llegan este 17 de julio al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con una nueva e imponente danza que descrestará a los asistentes a este evento. Será de entrada gratuita a las 8 de la noche.